Esta denuncia que hace el PRD en contra del presidente López Obrador, y es que, pese a que lo han dicho ellos, que pues esta marcha va a ser un fracaso porque se hace desde el poder, que ya no es marcha, que es desfile, porque si lo organiza el gobierno no es marcha, que van a mostrar el músculo, que van a acarrear los gobernadores desde los estados para finalmente hacerle contraste a la marchita que hizo Claudio X, muy concurrida, sin duda alguna. Pero si la vamos a comparar con lo que se ve y se vislumbra que vaya a ser la marcha del 27, pues esa es otra historia, ¿no? Van a reventar. Pues ya empezaron desde la semana pasada primero a decir, van a ver cuántos acarreados. No han llegado ni una persona todavía al ángel para empezar a marchar y ellos dicen que ya hay cientos de acarreados, que ya se preparan las estructuras de los diferentes estados. Bueno, les arde, les dolió. ¿Por qué? Porque se van a tener que topar con la realidad. Ellos han vendido una imagen y una idea de algo que pues no es real. Hay mucha gente que está contra López Obrador, que van a defender al INE, que el INE no se toca. Pero cuando vean una marcha con el doble o el triple de personas, ellos no van a decir que la gente apoya a la 4T, porque si ellos lo hacen, ellos no son acarreados. Pero si lo hace Morena, pues Morena sí. Por eso es que están intentando a toda, pues sí, a toda marcha frenar y descalificar esta nueva movilización de parte del presidente. Regresa López Obrador a las calles, pero el PRD pide al INE medidas para detener a AMLO. Vamos a verlo. PRD pide al INE que dicte medidas para detener la promoción ilegal de AMLO y su contramarcha. En entrevista con Pedro Ferriz de Conn, para Central Equilibrio, Ángel Ávila, representante del Partido de la Revolución Democrática, nos habló sobre la petición ante el Instituto Nacional Electoral para que se dicten medidas cautelares para detener la promoción ilegal del presidente Obrador en la convocatoria a la marcha del 27 de noviembre, por considerar que está haciendo promoción personalizada del mandatario, propaganda con uso indebido de recursos públicos y confusión entre actos de partido y actos de gobierno. Finalmente, el PRDismo, pues resulta que siempre sí le tienen miedo al presidente López Obrador. Ángel Ávila, representante del Sol Azteca, indicó que el anuncio hecho por el Ejecutivo Federal durante su conferencia mañanera, viola toda normatividad electoral, dado que los servidores públicos deben abstenerse de utilizar recursos públicos para su autopromoción. A ver, ahí hacemos una pausa. ¿Y dónde están los recursos públicos? Está usando Moreno o López Obrador. Está promoviendo una marcha, está convocando a la gente. Lo que pasa es que ellos se confunden, porque ellos para que llenen una marcha se tienen que gastar un chingo de lana. Pero si lo promueve el presidente López Obrador, 100% seguro que decenas de miles, cientos de miles, se movilizan a marchar en pro de la 4T. Y les digo algo, señores, sin que les den un peso. Es más, poniendo de sus bolsas, poniendo de su bolsa para el pasaje, poniendo de su bolsa para el desayuno, para mandar a hacer sus lonas o sus playeras, estoy 100% seguro que el Obradorismo es de las personas más fieles que conozco y no necesitan que les den una bendita torta. Para eso estaban los priistas de antaño, para eso estaban los panistas, repartegorras del INE, no se toca. El Obradorismo va a mostrar músculo y va a mostrar músculo sin mostrar dinero. Porque también que eso le quede claro, la estructura de gobierno que tantos años usó la oposición, solo el gobierno es morena y no ha echado mano. Pero para que vean ahorita, esta es una marcha sin que el gobierno le ponga de su cash, como les gusta decirle a ellos, ahora imagínense lo que se puede hacer desde el gobierno. Esto es para mostrar músculo, ¿eh? Dice, no podemos permitir que las corcholatas presidenciales violen la Constitución y la ley electoral haciendo actos anticipados de campaña, utilizando recursos públicos cuando los tiempos legales electorales aún no inician para su autopromoción. Por eso en esta queja también denunciamos al presidente de Morena, Mario Delgado. En su queja ante el INE, el perredista aporta audios e imágenes, capturas de tweets, así como recortes de periódicos, entre otros. No solo de lo dicho por López Obrador, sino de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno en la Ciudad de México, Rocío Nález, secretaria de Economía, y del gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa, entre otros servidores públicos. Además, solicita que las autoridades, ahorita vamos a ver el documento, solicita que la autoridad electoral aplique la norma y haya sanciones ejemplares y se ordena a los servidores públicos involucrados que se abstenga de convocar a un acto del gobierno federal, que nada tiene que ver con Morena, ya que ello genera confusión a la ciudadanía. Finalmente, ahí está el documento, ahorita lo vamos a ver. Ahí está. Dice, ¿contra quién se presenta? Dice, quejoso el partido, revolución democrática, el perderé. Probable y responsable, Marcelo Ebrard, titular de Relaciones Exteriores, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, Adán Augusto López Hernández, secretario de gobierno, Mario Delgado, y en su calidad de presidente del partido. El suscrito licenciado Ángel Clemente presenta, de parte del PRD, que se acredite, bueno, ahí está la denuncia, formal queja en contra de Marcelo Ebrard, Relaciones Exteriores, y bueno, ahí está, por la promoción a la marcha, los que presentan la denuncia y a los que están finalmente denunciando. Aquí la pregunta es, como siempre, la responsabilidad aplica para quien ellos dictan, porque ahí iría, yo diría, órale va, te concedo que son actos anticipados de campaña. Va, te concedo que se está colgando Marcelo, Claudia, Adán, Monreal, que tú quieras. Bueno, Monreal no, porque ya no va. Va. Entonces, la marcha que realizó el INE, con personajes como Santiago Krill, Sandra Cuevas, Felipe Calderón, no porque está prácticamente huyendo, pero Margarín Flazabalas, que otros más, que otros más, de parte del gobierno, que están en funciones de parte de, en alguno de los congresos o en alguno de los gobiernos estatales, ellos estarían haciendo entonces lo mismo que están acusando, pregunto yo. Porque si ellos acuden a una marcha que ellos mismos promovieron en defensa del INE, entonces, pues no me vengas que vas a medir con una vara distinta. Entonces, si Marcelo, Adán y Claudia están incurriendo en un acto anticipado de campaña, en una ilegalidad, pues entiendo yo que todos los de su partido y todos los de la alianza que acudieron a la marcha del INE, pues también habrían cometido el mismo ilícito. Digo, por un lado, ¿no? Digo, por un lado, ¿no?